Eres palante sin fronteras, soy guerrera Rompe la chino, mi gente bella saque las anderas Súbalo, súbalo, soy guerrera Sube la mano, sube la mano, sube la mano Para las mujeres, las salseras Cuba le puso sal con cal, lima con rumba Pero le puso sabor, festejo, dilató Puerto Rico sabroso, la bomba, la pena y la salsa dura La guerra del bailador, óyelo Échale el sabor, échale el sabor Bombón, bombón de azúcar Échale el sabor, azúcar para ti, azúcar para mí Échale el sabor, bombón, bombón de azúcar Échale el sabor para ti